Primero agradecerle al senador por acercarse, en este caso, bueno, él viene a traer un aporte hacia la comuna para la reparación de lo que fue la rotura del transformador cuando ya teníamos a un día de colocación del mismo para poder electrificar este área industrial que, como bien decía vos, un sueño que queremos llevar adelante era la culminación de la etapa de electrificación de 28 terrenos porque, bueno, venimos trabajando junto con el senador a través de materializar lo que es la electrificación de estos 28 lotes junto con... ¿Esto lo habían dañado intencionalmente? Bueno, han entrado a hacer daño ajeno al área industrial, no solamente no hicieron daño a lo que es el transformador sino también a la empresa que está ahí a la par, que le entraron y surquestaron un montón de elementos que lamentablemente hasta el día de hoy no hemos podido dar con el hecho. En esa primera instancia se ve que se quisieron sacar elementos del transformador y han generado un daño sumamente importante que hoy a la comuna le da una derogación de más de medio millón de pesos para poder repararlo. Entonces, bueno, acudí al senador para que nos dé una mano para poder solucionar esta problemática que hoy a nosotros nos perjudica un montón. Así que agradecerle a Rubén no solamente por este aporte que nos da para poder ayudar a solucionar este problema sino también agradecerle porque, bueno, a través de su gestión y del director de Mauricio Causi hemos podido llevar adelante lo que son la electrificación de estos 28 lotes que, bueno, vamos a tener para poder llevar adelante y materializar de una vez por todo lo que es el área industrial. Muy bien. Estas son las soluciones que los jefes comunales esperan, senador, y así está el nexo de golpear las puertas adecuadas por parte de usted en el ámbito legislativo, ¿no? ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Freddy. Bueno, la verdad que sí, como siempre, una alegría poder compartir una reunión de trabajo aquí con Daniel en San Gerónimo del Sauce. Y la verdad que, bueno, este era un proyecto que ya teníamos prácticamente finalizado que lamentablemente, bueno, por esta gente que ha efectuado el daño, diríamos que bien describía Daniel, se ha demorado en el tiempo, pero, bueno, verdaderamente es una agregación importante la que tiene que hacer la comuna para poder reparar este transformador. Por favor, obviamente en nuestro lugar siempre tenemos una mirada que las prioridades y el acompañamiento desde nuestro lugar a los jefes comunales tiene que ver con esa mirada que tienen de desarrollo en la producción y también del funcionamiento de su comunidad. Así que, bueno, hoy estamos aquí presentes para seguir acompañándolo en este esfuerzo que viene desarrollando desde hace mucho tiempo Daniel y todo su equipo para el área, el parque industrial, diríamos, aquí en San Gerónimo del Sauce. Y también, bueno, reafirmar lo que decía Daniel, con un trabajo que hemos podido coordinar y trabajar en conjunto con la empresa provincial de la energía para el tendido de la red eléctrica de estos 28 lotes y, por supuesto, bueno, trabajando como lo venimos haciendo en distintos aspectos en este tiempo. ¿Cuán importante es, senador, un área industrial en el corazón del corredor bioceánico que es la Ruta 19? Bueno, la verdad que es muy importante. Por eso desde que Daniel viene trabajando y no es desde hace un año, sino desde hace mucho tiempo con gestiones en el anterior gobierno y en este que nosotros acompañamos en cada una de sus etapas, nosotros sabemos que, diríamos, todo el corredor que tiene que ver con la Ruta Nacional 19 a partir de que se convirtió en autovía, de alguna manera redimensiona toda la zona y esta región. Y, por supuesto, que San Gerónimo del Sauce está en un lugar excelente para un desarrollo de esta naturaleza. Bueno, uno ha sido parte de aquel tiempo donde mirábamos la posibilidad de que la Ruta Nacional 19, además de las cuestiones que tienen que ver con seguridad vial, se transforma en un corredor bioceánico. Y, bueno, el desafío de Daniel, que por allí lo resumimos en área industrial, pero sabemos que siempre la mirada estuvo puesta también en lo que es la ciencia y la tecnología, la posibilidad de acceder a distintos servicios. Seguimos trabajando y gestionando lo que tiene que ver con la posibilidad de que el gas natural también llegue a San Gerónimo del Sauce, porque sin duda va a cambiar la idiosincrasia y la posibilidad de generar más y trabajo de mayor calidad para toda la comunidad. Y el gas natural, ¿cuán lejos o cuán cerca está de concretarse para esta zona, Daniel? ¿Cómo le va? Sí, nosotros, bueno, venimos trabajando junto también con la provincia en semanas que hemos pasado. Hemos pedido una reunión al nuevo director de la empresa, donde 15 días más seguramente nos estaremos juntando para terminar de rever cuál es la última opción que tenemos para poder llevar adelante este ansiado gas natural que tenemos. Nosotros ya tenemos el proyecto presentado, está todo en vía de gestionar ante Litoral Gas. La idea es de buscar cuál es la solución para que, bueno, San Gerónimo del Sauce pueda tener el gas natural. ¿Dana 1.500 metros el troncal del gas de donde se encuentra en la actualidad a donde ustedes lo quieren hacer? Sí, aproximadamente, hay un poco más, pero está cerca. La verdad que allá hay un proyecto ejecutivo, se ha avanzado en todo lo que compete para poder llegar adelante este ansioso y anhelado proyecto de gasificar no solamente el área, sino el pueblo. Así que, bueno, ojalá que, bueno, con la ayuda del Senador y poder generar de una vez por todas lo que nosotros pretendemos. Hoy por hoy, llegar al área industrial con el gas natural para el desarrollo y después, obvio, que para la parte de las viviendas también es necesario. Por lo pronto, si no es con ayuda del Estado, es imposible por parte de la Comisión. No, no. Del Estado provincial. De todas maneras, está presupuestado dentro del proyecto provincial de poder tener gas natural en la localidad. De todas maneras, como vos decías, si no es por ayuda del gobierno provincial, imposible que nosotros lo podamos llevar adelante.